Ahí se pueden ver los bunkers, los aviones, estoy pasando por afuera la base. Seguimos en el barrio. con tantos campes y la gente va caminando ahí está todo lo que es el entorno de la base ahí se puede ver otro camping más donde están los spotters y se puede ver como la gente va a acampar ahí está la gente caminando pulito rico tráfico para llegar al Riet ahí está la vida ahí está la vida ahí 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 hay un montón de spotters creo que eran F-35 los que pasaron ahí ahí allá al fondo se puede ir by system nocturne rumen por ahí esta la base chicos en el bar Trandal Camping ahí vamos el bar la bar en el bar en el bar los No, 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 no. Bueno, el camping, ahí estacioné mi auto, ahí está mi joyita, como te quiero joyita, y bueno, aquí está la gente, ¿no? Y ahí se puede ver, hay una carpa, ahí donde está el bar y todo, después se puede ir a comer ahí, el bar, en el camping. Bueno, la gente que viene aquí por más de un día, ¿no? Vienen los tres días que duran el río. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, chicos, aquí haciendo la caminata, la base, estacioné en el camping, que está un poquito más atrás. Ahí donde se ve el cono, un poco, unos tres, cuatro minutos. Y aquí ya parte de RAF. Ahí están los búnkeres que hay entre los camiones y todo, hacia abajo, ¿no? Bueno, ahí están las tiendas de campaña, ¿no? Que han instalado para todas estas ferias. Y esto es una parte, digamos, del frente de la base, ¿no? Ni siquiera es la base, o sea, son los campos aledaños. En caso de guerra y todo, que ataquen la base, ¿no? La base está por allá, kilómetros. Todo esto es subterráneo. Entonces, estas son las entradas, ¿no? Entonces ahí ya, esos búnkeres están protegidos por concreto y quizás que otros materiales más, ¿no? Y esto es todo, se traslada a vías subterráneas hasta la parte central de la base. Ahí está toda la logística, ¿no? De lo que es esta feria. Aquí, otra puerta, al parecer, de otro recinto de la RAF, ¿no? Ahí se puede ver, hay un tipo de moto ahí. Personal militar. Todo bien organizado, limpio, de última tecnología. Ahí está empezando a volar. Bueno, yo voy llegando, pero no sé cuál. ¡Guau! ¡Woo! ¡Garón, feo! ¡Garón, feo! Descensos en DC2. ¡Guau! ¡Me dejó sordo! ¡Guau! Los decibeles. No sé todavía qué bien será, ya lo veremos volando. Un F-35, un Typhoon, un Rafale. Un F-15, un F-18 Hornet, Super Hornet. O sea, ¿cuál será? ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahá! ¡Wow! ¡Wow! Es como hace Scramble. ¡Tres sesenta! ¿Cuánto puede ser un caje sesenta? ¡Wow! Todavía no diviso cuál es, pero debe ser un Typhoon o un Rafale. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Which aircraft is that one, Typhoon? ¡Probably! ¡Probably! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Eslové! ¡Suscríbete! 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 Estamos empezando aquí por un poco de la escuela de cadetes, ¿no? Sector de autobuses By system Un poquito el recorrido, un poquito más Ahí los cadenes Entra un Typhoon Vieron ahí? Un poquito el recorrido Un poquito el recorrido Un poquito el recorrido Un poquito el recorrido Ahí viene acercándose Un poquito el recorrido 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 UnHyperista con Typhoon ingresando la base ahí están los Red Arrows a la base 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Black Eagle por este lado Black Eagle Ah, bueno, es el año pasado. Aquí es la entrada, ¿no? La puerta de entrada aquí, como ven, chicos, la organización es tremenda, aquí te pasan un boletín, donde está todo, bueno, te escanean el código de barras y en la entrada, ¿no? Después hay un stand de sugerir, de un itinerario también, si la gente quiere, y bueno, voluntarios de jóvenes de la Fuerza Aérea. Bueno, y hay gente de toda Europa, hay buses y buses llegando de toda Europa. Bueno, ahí se pueden ver estacionarios, ¿no? Los typhoons. También estos aviones, no sé con qué país serán estos aún, los verdes estos, pero son de acrobacia, eso está claro. Ya dentro del recinto ya, ahora un kilómetro más o menos de donde dije, donde está el camping, tuve suerte. Un camping súper, súper centro. No, ahí está. No, ahí está. Ahí la pregunta. ¿Cuál es el I-Force? ¿Sabes el I-Force? ¿Sabes el I-Force? El I-Spano. Ok. El I-Force. El I-Force. El I-Force. El I-Force. El I-Force. El I-Force. No, ese es un país árabe. Creo. No sé. Bueno, ya lo veremos allá cuando vuelan. Ahí están los mecánicos con los Red Arrows. Están moviendo uno. Bueno, todavía no entramos. No sé, ya estamos frente, pero estamos caminando hacia la luz, digamos, de la área central de la base. Estos, bueno, llegan aquí y después se transportan, se transportan, no, por esta parte de la pista. Ahí vemos otro aquí. Bueno, lo puedo hasta tocar, ¿eh? Bueno, ahí está toda la logística de los redados que nos trae. Ahí pasó alguien de verde. ¿Avión? ¿Han anunciado un avión? No sé cuál será. Bueno, aquí ya estamos en el sector del helicóptero. Ya lo podemos ver aquí ya. Creo que este es... Es, es, es... Es donde quedó el Berlín. El Escuadrón 860. El Escuadrón 860. ...de la Fuerza Aerea Holandesa. El que es el Berlín. La Fuerza Aerea Holandesa. Se pueden sacar una foto con el casco y todo. Esto es un NH-90NF. Muy bonito. Ahí tiene la insignia navale. Ahí está el sistema de batería. La sonda de combustible está ahí. Se tiene todo el pico acá. La sonda de combustible. Bueno, tiene dos. La cámara térmica y la cámara infrarroja por ahí al lado. Y la cámara del otro lado. Muy bonito helicóptero. Mira, aquí pillamos al mecánico arriba. Este sí que es un don helicóptero. ¡Wow! Este sí que es un don helicóptero. Un Sirovski. Un Sirovski que cumple 50 años. No, ahí está el Sirovski. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No. Ok, y ¿cuántos años más tenemos en el servicio? ¿10? ¿5? ¿18? ¿70? Ok, y ¿cuántos años crees que ese helicóptero va a estar en el servicio? ¿Cuántos años más va a estar en el servicio? ¿3 más años y luego ir? ¿4 más años y luego ir? La siguiente versión es el chino. El chino, sí, eso es. El chino que está en el aeropuerto. Ok, ok. Bien, bien saber. Ahora este chino en el top, solo toma una foto y hace algo en el... Filming el show, ¿sí? Eso es bueno. Ok. Eso es bueno. ¿Esto es tu primera vez en el tatuaje o...? Sí. La primera vez, sí. Sí, eso es bueno. Bueno, parece que el alemán no hablaba mucho inglés. Pero bueno. Él dijo que este era la nueva generación, ¿no? Acá. Las palas son bastante largas. Bastante largas. Bueno, ahí van los red arrows. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno lo está viendo en el patro, pero no sé si vieron el choque. Bueno, este es de la República Checa. No, el helicóptero de la República Checa es un... Bueno, el nombre es un poco difícil, pero es un 22. Bueno, ahí están las clasificaciones, ¿no? El otro. Ahí está el piloto. Esta es la Fuerza Aérea... Bueno, ahí está el de Irlanda, ¿no? El helicóptero irlandés, que lo habíamos repasado en el live. Ahí está. Y ahí está el otro, ¿no? Este es muy buscado, ya que está participando en... Bueno, en el conflicto, creo.